... Bueno, lamentablemente no se resolvió nada porque no había una audiencia, teníamos una reunión con la Secretaría de Trabajo, lo único que se ha resuelto es que hay una audiencia para el día jueves a las 9 de la mañana donde se la va a citar a la empresa. Hemos pedido que el titular de la firma, el ingeniero Toledo, esté presente. No sabemos si se lo va a poder conseguir, pero por lo menos el pedido está. Recordemos cuál es la situación que están viviendo. La situación es una situación bastante grave porque ya venimos de hace bastante tiempo con problemas de falta de trabajo, que la empresa suspende, la empresa viene suspendiendo un día, suspendiendo dos, y lamentablemente ya no se viene cobrando dinero que más o menos se merece el trabajador por la prestación de servicio. Así que lamentablemente llegamos a esta situación en la que la empresa notificó una suspensión de dos semanas por razones económicas. En esa suspensión de dos semanas la empresa no pagó ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de salario, aunque sea de forma no remunerativa para la gente. Al contrario, se cerró en que no podía pagar, luego se anunció hasta por los medios por un compromiso que la empresa tuvo no con este gremio, sino creo que con la Secretaría de Trabajo de que se iban a pagar vacaciones. No se pagó nada por ese periodo y al contrario lo que se hizo fue dejar sin efecto la suspensión y pedirle a la gente que vaya a trabajar. Cuando la gente fue a trabajar entraron por una parte, un grupo de 16, luego lo sacaron, llamaron a 12, luego lo sacaron y bueno, esto no se puede sostener de esta manera, así que la gente el viernes ya se paró y le dijo a la empresa que llame a todo el mundo a trabajar como corresponde y como se haya comprometido. No con nosotros, vuelvo a decir, sino al parecer con la Secretaría de Trabajo. Por lo tanto, frente a eso la gente decretó, acompañada por el sindicato, una medida de fuerza en la cual no va a entrar nadie a trabajar hasta que nos llamen a todos. ¿De qué cantidad de empleados hablamos? Y estamos hablando de alrededor de 100 empleados en total. ¿Van a esperar la próxima audiencia? ¿Va a haber un compás de espera? No, no, la medida se profundiza desde este punto de vista. Va a ser hasta con corte de ruta porque realmente no tan solo la empresa no da resultados, sino que no está llamando a todo el personal a trabajar. Entonces, hasta que nos llamen a todos no vamos a trabajar. Y hasta que no se normalicen los pagos. Porque la gente está trabajando escasamente los días que cobra el programa de recuperación productiva. Que es algo que la empresa no lo pone y lo está poniendo la Nación. ¿Mañana podría haber cortes, protestas en la puerta de la Nación? Totalmente, totalmente, a partir de las 6 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!